Don Pacho, por favor necesito que me venda 5 litros de aguardiente, 3 de whisky, 2 de ron y un cispac de cervezas. Y eso vecina, ¿están de fiesta? Sí, resulta que estábamos en la fiesta de matrimonio de mi primo y llegaron a traerle licor para la fiestica. Y me di cuenta de que eso estaba malo, eso estaba adulterado y era falsificado. Yo no podía dejar que mi familia tomara de eso. ¿Qué? ¿Y usted cómo supo que era adulterado? Fácil, Don Pacho. Cuando yo cogí una de esas botellas para comenzar a servir, me di cuenta de que el líquido tenía algo raro. Tenía como unas partículas, eso se veía como en mal estado. Y cuando comencé a revisar todas las botellas, sus empaques me hicieron dudar. ¿Y luego qué notó, señora María? Eso no tenía ninguna estampilla en la tapa. Esas tapas se veían sobrepuestas y ni hablar de las etiquetas. Están mal pegadas, incluso se veían ladeadas. Menos mal se dio cuenta a tiempo, porque un licor es legal. ¿Cuándo? Las botellas deben tener una estampilla que va pegada entre la tapa y el cuello de la botella. Es adhesiva, semi-transparente y con características de relieve. Es larga y contiene información como el nombre del producto, código QR, capacidad del producto, código de barras, grado alcoholimétrico, contenido neto, registro INVIMA y el origen del producto. Es decir, el territorio donde lo están comprando. La etiqueta. Esta debe estar bien adherida a la botella y siempre debe estar en buen estado, sin ninguna anomalía. También contiene información como los datos del fabricante, los grados de alcohol, el contenido neto del producto. Ah, y si el licor es nacional, lleva la leyenda, industria colombiana. También debemos verificar que la botella cuente con los textos legales que conocemos y nos repiten siempre como el Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El contenido. Debemos revisar el líquido a contraluz y ver que no tenga partículas flotantes y extrañas. Y por último, y no por eso menos importante, siempre debemos comprar en lugares confiables y desconfiar de precios que sean muy bajos. A veces ahorrarse unos pesitos puede costar hasta la vida y yo no podía dejar que mi familia se intoxicara o que le pasara algo grave. Hay gente que hasta ha perdido la vista. ¡Exacto! Mire que comprar licor adulterado o de contrabando lo puede mandar al hospital y le sale muy caro. No, don Pacho. Mejor seguir todos contra el contrabando y así garantizar los recursos que se destinan a la salud. ¡Así es! Todos contra el contrabando.